¿Cómo se cumplieron las expectativas del evento del segundo encuentro de comercio electrónico acá en Rosario? Fue una satisfacción muy grande, tuvimos 1.315 inscriptos y alrededor de entre 900 y 1.000 acreditados y la DAVE fue un trabajo en conjunto con Andreani obviamente, que nos eligió como el organizador del evento y con todo el equipo de APMKT, socios y colaboradores, que todos trabajamos a honor en negocios, es un voluntariado, somos una ONG, así que le dedicamos el tiempo que nos queda después del trabajo del día a día, así que muy contento con el resultado. Obviamente trabajar con Andreani, que ya tiene una trayectoria, es sumamente enriquecedor. Sí, Andreani la verdad que nos sumó mucho por el tema también de los speakers, todo el tema con Hernán Burak de Facebook, de Opanel, vinieron con contactos de ellos, así que estuvo muy bueno tener ese endorsement de Andreani, ese apoyo. Igual los dos están alineados con, digamos, esta temática de comercio electrónico, que hoy en día se va, día a día se va fortaleciendo. Sí, de hecho toda la convocatoria nuestra fue a través de medios todos online, usamos Facebook, usamos emailing, usamos SMS y logramos una movilidad espectacular en una semana y media de promoción del evento. Así que sí, hoy por hoy creo que las estrategias digitales están muy fuertes, cada vez más. Si bien el share of investment de las empresas todavía no acompaña ese share of voice que tiene hoy internet, pero creo que cada vez va creciendo. Ya es un evento que se instauró en Rosario y creo que llamó mucho la atención, porque 1300 inscriptos, me dijiste, más de 1300 inscriptos, creo que es una respuesta bastante aceptable para un evento de esta magnitud. Sí, totalmente. Como yo lo dije en la apertura del evento, nuestra idea desde APMKT es justamente jerarquizar la profesión del marketing, darle una propuesta de valor a nuestros socios, que sea, que esté a la altura de las expectativas y básicamente lograr que los que estudian en Rosario y quieren desarrollarse profesionalmente en Rosario, no se tengan que ir a Buenos Aires a trabajar. Que se queden acá en Rosario, que el empresario entienda la importancia de un experto, de un profesional en marketing o en diseño o en publicidad y nos contrate. Ese es un poquito el espíritu de APMKT. Comentame cómo viene, digamos, la movida de APMKT, digamos, cómo se está organizando, cómo se puede participar. Mira, tenemos un director ejecutivo que es Maximiliano Alfaro y una secretaria ejecutiva que es Agustina Boveri. Y luego tenemos una base de 70 socios que va creciendo, va a estar creciendo bastante fuerte. Hoy hicimos 20 socios nuevos, así que la idea es hacer eventos todos los meses, ya sea asesorías de tesinas, compartir best practices, after office, capacitaciones. Y la idea es tener un evento todos los meses. Y después tener los grandes, como este, como el de hoy, y después en noviembre el PEM, que es un evento también que está instaurado, pensemos en marketing, que ese es nuestro gran evento, que es nuestro solo, ese es de APMKT. Bueno, en medio de 22 se pueden hacer socios, después estamos armando una página web con un pago por tarjeta de crédito y un débito automático para no tener que olvidarse de la cuota, que es muy accesible, son 100 pesos por mes y para estudiantes 75 pesos. Y los beneficios son básicamente, tenemos una bolsa de trabajo activa, todos los contactos que tenemos con empresas, publicamos las búsquedas dentro de APMKT, tenemos asesorías de tesinas con los estudiantes, y bueno, y lo más rico de esto es compartir experiencias. Tenemos gente de diversas industrias, con distintos grados de partiz, junior más seniors, y todos compartimos nuestras experiencias. Es un poquito nutrirse del día a día, del otro, y bueno, y aprovechar las oportunidades que nos da también APMKT. Y como digamos la ley ni hablar, ¿no? Que esas son. Eso fue clave, vos sabés que el año pasado cuando hicimos el PEM, que el proyecto fue el de Cedif, de la ONG de Cedif, ingresaron un montón de personas de publicidad, de diseño gráfico, creativos, de comunicación social, y eso la verdad que nos abrió el espectro de actuación. No es solo marketing la APMKT, sino es todo el negocio alrededor del marketing. Ahí estamos invitando a administradores de empresas, contadores, ¿por qué no? Tenemos un contador que se está sumando ahora. O sea, la idea es que la industria de los negocios, que tiene un montón de aristas, APMKT puede nuclearnos a todos. Lo principal es, viste, como es el colegio de contadores o el colegio de abogados, es tratar de regular la profesión, tratar de que todos los que nos venimos en marketing seamos responsables y trabajemos con ética, y cuidar la profesión, que no haya gente que haga daño a empresas, que asesore más, sino que trata de ser un marco regulatorio, y ético para darle más envergadura a la profesión. Es un poquito la idea. El marketing está sentado en el comité ejecutivo, el director de marketing es el que decide qué vas a vender, qué precio vas a venderlo, qué profit vas a tener, qué market share vas a darle al directorio o a los accionistas. Y acá en Rosario creo que tenemos que luchar para que el marketing tenga ese lugar. Obviamente que es difícil a veces con empresas familiares, porque quizás esas decisiones las toma el dueño o los hijos del dueño, pero el marketing es justamente eso, es desde el recepcionista hasta que se entrega el producto, es una venta por e-commerce. O sea, eso es el marketing, maneja todas las variables de la compañía. Y obviamente tiene su respaldo técnico en el financiero, en el e-commerce, en el abogado, en el médico, en el caso de un laboratorio, pero marketing tiene que un poquito tener ese rol.